Hoy, definitivamente, vamos a tapar el sorbundo, o sea, no fue nuestro día, está clarísimo. Todas las circunstancias estuvieron en contra nuestra, provocaba más por nosotros. Así que, pues la manera en que nosotros queríamos ir al frente, pues no, no se dio. A veces uno apuesta por una manera de jugar y ver que no se da. Y ahí, pues, lastimosamente tuvimos un desajuste, principalmente en el primer tiempo, donde no logramos trabajar un poco lo que habíamos propuesto. Y bueno, simple y sencillamente, pues, tomaron esta ventaja en el primer tiempo. Como vos lo decís, que ha sido un tiempo, vamos a nuestro estadio y con nuestra gente. Y obviamente, este, el compromiso es, primero, revisar, ¿no? Lo que fue lo que pasó, o que ya no puede tener una idea, este, de la situación, a realizar el partido y tomar las decisiones en el caso. Una desventaja de estas, pues ya, era más difícil y la remunicamos. Pues, la, 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 ¿cómo se llama? Le dimos vuelta, pues. Y bueno, era más difícil, teníamos que meterte después de lo hicimos. Así que, yo pienso que, que sí, se nos puso un poco más complicado lo que esperábamos, pero, a mí me parece que, eh, nuestros fallos fueron hoy, muy, muy sensibles, ¿verdad? Nuestros fallos fueron muy sensibles y, y de ahí, de ahí el resultado. Así que, pues, yo estoy convencido que, no sé, analizando ya algunos detalles y con los muchachos, pues, perfectamente podemos hacer un partido completamente diferente de ellos. Yo sé, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cuál es el fallo, o tal vez en mayúsculo, o que usted diga, aquí fue donde me costó el partido? No sé si, si son algunos, o uno en específico, lo otro, ¿cómo manejar la serie aquí en Javier? Es poco trabajo también de descanso. Sí, eh, bueno, ahora, pues, es, es, eh, complicadamente fácil decir, mira, esto, 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 esto. No, no, no acostumbro, salvo a hablar bien de los muchachos, de algunos, de, pues, fallos individuales, de algunos fallos en algunas líneas que se dieron, insisto, muy sensibles. Pero, bueno, es parte del fútbol, estamos, eh, y como lo dije yo durante la semana, la diferencia va a ser un talento individual o errores sensibles que tengamos en uno de los equipos. Yo creo que hoy lo que privó fue, este, los errores que tuvimos, bueno, insisto, determinantes para poder, llevar un partido que en principio estaba, eh, controlado, estaba controlado al principio, inclusive con el grupo Acero, eh, estábamos controlando el juego, no así la pelota, estamos, claro, podemos hacer, este, la, la diferencia, ¿no? Es diferenciar entre control de pelota y control del partido. Eh, estábamos controlando el partido, eh, pudimos, eh, como te digo, un par de errores por ahí, y, de repente, este, nuestra cuota ofensiva pensábamos, eh, que iba a ser mucho mayor en algún movimiento, o sea, que desafortunadamente no lo sea.